Insatisfecho con su vida huyó a los 11 años de su casa y desempeñó toda clase de oficios, como boxeador y dibujante, pasando por asistente de un paleontólogo en el Crater Lake. Posiblemente esta experiencia lo marcó para siempre, pues lo introdujo en el mundo de los dinosaurios. Ese joven se llamó Willis O'Brien. En 1915 comenzó a trabajar en el campo de la animación mediante figuras móviles. Un año más tarde junto a un amigo fotógrafo, decidieron rodar un cortometraje en el cual O'Brien empleó el stop motion. Un empresario al que le fue mostrada la película decidió patrocinará. El cortometraje fue llamado The Dinosaurant de Missing Link y en él aparecían bestias prehistóricas. Entre ellas dinosaurios. La película fue adquirida por Thomas Alva Edison y O'Brien y sus colaboradores completaron y agregaron más escenas renomblando la The Dinosaurant de Babón. Edison animó a O'Brien a realizar nuevos cortometrajes de animación, todos ellos sobre el tema prehistórico, pues estos contenidos sorprendían al público de ese tiempo. Este éxito propició que el animador a unir fuerzas con una empresa. Y el desafío era la adaptación de la famosa novela de Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido. Que fue un éxito total. Después de cancelar una película llamada Atlantis. Willis O'Brien decidió hacer un proyecto junto a RK o llamado Creation 1931. Pero también fue cancelado. Pero para volverse en el punto más alto de su carrera. King Kong. La historia de la bella y la bestia. Pero poco a poco se iría todo en picada no solo en su carrera sino también en su vida personal. Su esposa mató a sus dos hijos en 1933 después de hacer los efectos de Son of Kong. Después volvió a casarse y conseguir un Oscar gracias a Mignot y Joe Young. Después de múltiples cancelaciones pero trabajó después en films de más bajo presupuesto como Black Scorpion o el Behemoth. Y todo este tiempo pensó en realizar la película Wangli. Finalmente vendió el guión a unos hermanos mexicanos. Hicieron una película pero no recibió créditos por la historia. Willis O'Brien extrañaba practicar su oficio. Donde hacía el stop motion. Menudo se encontraban papeles de asesor, actuando como supervisor técnico en películas donde le daban poco que hacer. Un buen ejemplo sería su trabajo El mundo perdido de 1960, donde O'Brien fue contratado y acreditado como técnico de efectos pero no proporcionó ninguna animación stop motion. Solo trabajo en las pinturas mate y los fondos. Porque el productor decidió utilizar lagartos vivos con prótesis en lugar de dinosaurios stop motion. Y solo quería el nombre de O'Brien en la película. O'Brien se desesperaba por volverse a involucrar por completo en la forma de arte que tanto amaba al menos una vez más. O'Brien siempre había amado la novela. Frankenstein de Mary Shelley, y a menudo pensaba en utilizar ese material para un cortometraje en stop motion o en alguna otra capacidad durante su carrera, pero en este momento, quería hacer algo más que simplemente adaptar la novela. Algo que lo llevaría a la cima de nuevo. Con lo que lo llevó a primer lugar. King Kong. Willis O'Brien rápidamente se puso a trabajar en un guión de la historia y elaboró artes conceptuales. Esto es lo que se sabe. La historia revelaría que Kong en realidad no murió cuando cayó del Empire Inn Straight en 1933. En cambio, Carl Denham llevó su cuerpo en coma de regreso a Skull Island. Esto significa que los acontecimientos de Kong no son parte de esta historia. Casi 30 años después, Denham, por alguna razón, regresa a Skull Island y vuelve a capturar a Kong. El joven Dr. Frankenstein, bisnieto del doctor del mismo apellido era el siguiente en la fila para probar suerte en el negocio familiar. Su plan no solo usar partes de seres humanos sino también de animales. Como elefantes y rinocerontes. Ahora estando en África y, por lo tanto, ninguna persona arruinaría sus planes. Como en el pasado le pasó a su bisabuelo. El resultado del experimento fue un monstruo de gran tamaño. Denham le hizo una oferta a Frankenstein para hacer el mayor espectáculo de la Tierra y exhibir tanto a King Kong como al monstruo de Frankenstein en el mismo lugar. Los monstruos son llevados al público en todo Estados Unidos. El acto, que consiste en dos criaturas gigantes que realizan varias hazañas de fuerza o una variedad de trucos, el espectáculo demuestra ser tremendamente exitoso y atrae muchos elogios. Pero como era de esperar, algo sale mal. Durante el acto en San Francisco, Prometheus mata a Frankenstein y comienza su alboroto por las calles de la ciudad. En un intento por detener al monstruo. Denham libera a Kong para que pueda detener a Prometheus. Y tienen un enfrentamiento destruyendo todo en su camino. Finalmente, la pelea lleva a los dos monstruos al puente Golden Gate donde los dos luchan y caen a la bahía, y desaparecen. En otros guiones se llamaba Jinko en lugar de Frankenstein por el miedo de que Universal tenía los derechos. En este guión el monstruo de Frankenstein mata a su creador y escapa del laboratorio en África. El monstruo es capturado y llevado a San Francisco junto a King Kong. El problema ocurre cuando Denham tiene a una chica caminando en una cuerda sostenida en los brazos extendidos de Jinko. Cuando la cuerda se rompe y el Jinko la atrapa, Kong piensa que está atacando a la chica. Kong rompe su jaula y se enfrentan. O'Brien se mostró con el presidente de RKO Pictures Daniel O'Shea a él le encantó el tratamiento y las ilustraciones, pero en ese momento, RKO ya no estaba haciendo películas importantes, y no tenían mucho presupuesto. Por lo que no había mucha ayuda que pudiera ofrecer. O'Brien. En cambio, O'Shea le presentó a O'Brien al productor de cine John Beck, este le prometió a O'Brien con un apretón de manos que compararía el tratamiento con distintos estudios como pudiera, y que O'Brien sería parte del proyecto. Una vez que el rodaje estuvo en marcha. Después de encargarle un guión a George Wharton Yates. Beck si buscó el concepto, pero el presupuesto alejó a los estudios. En cambio, Beck encontró un comprador japonés. Toho Studios conocidos por sus películas de serie B de Monstrum Toho había estado interesado en hacer una película de Kong por un tiempo, y amaba el guión. Pero Toho usaría trajes de goma y eliminarían a Frankenstein y Prometheus de la historia. Por Godzilla. Beck no vio ningún problema con esto y les vendió el concepto. A espaldas de O'Brien. Llegando incluso a negociar un trato en juego y universal para la distribución norteamericana de la película. Beck dejó de hacerle caso a las llamadas de O'Brien. Cuando King Kong vs. Godzilla fue lanzado en 1962, O'Brien estaba muy desconsolado y enojado. Por el resultado final. Ni siquiera recibió crédito sobre la historia. Quería hacer acciones legales, pero en ese momento, no tenía los fondos necesarios para una batalla legal contra Beck. Traicionado y abatido, y sin esperanza Suilis O'Brien, murió de un ataque al corazón el 10 de noviembre de 1962. Merian C. Cooper el creador de King Kong. Se opuso amargamente al proyecto, declarando en una carta dirigida a uno de sus amigos. Me indigné cuando una compañía japonesa hizo una cosa menospreciadora, para una mente creativa, llamada King Kong vs. Godzilla. Creo que incluso se rebajaron tanto como para utilizar a un hombre con un traje de gorila. En 1963, presentó una demanda para prohibir la distribución de la película contra John Beck, así como contra Toho y Universal. Pero esta demanda nunca se llevó a cabo.